Estamos aquí en un momento en directo de agar.io Los retos de este video serán llegar al top 5 o conseguir una masa de mil Abrir el top para saber en que posicion estamos y venemos con el primer fail del dia ya Esto es lo bueno Malditos fails Contra la ley Fail, 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 fail Fail, 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 fail Soy un fail y hago fail Malditos camperos te voy a explotar Tu eres un campero y te voy a explotar Me quedaré por aquí porque va a explotar Gasté toda mi comida intentando explotar a alguien que pensaba que no estaba jugando Y resulta que si Bueno, esto esta feo Feo, feo, feo Y entonces publicidad, no, joda Y como ya saben tengo una semana si subir videos, si es que subir videos, no tendré horario para subir videos, subir videos dependiendo como me guste, cuando encuentre algo, depende todo Pero, no se, no tengo horario para subir videos, entonces, no, no, no encontraré sentido Como pueden saber, ya me pueden dejar en los comentarios cualquiera que juegue para android o pc, por el momento estoy subiendo juegos de android pero también puedo subir de pc, que no sea un juego como la black of 3 que no la puedo tener ahora mismo Porque no tengo un pc, porque no tengo un pc 4 Lo voy a comprar en poco tiempo pero todavía no tengo un pc 4 Yo quiero que me hagan un favor y me dejen en los comentarios que significa T-Y-T Quiero saber porque es que pego en todos los juegos casi T-Y-T, 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 T-Y-T-SIVUS Y quiero saber que significa eso, porque está buscando en internet, pero esas son siglas, y son siglas, pero no se de que Y por eso es que necesito saber el significado Así que ya saben, si saben algo sobre esto, por favor me lo dejen en los comentarios Que yo los leeré Puto fail Ay Dios, no puede ser Esta ha sido la peor partida que me he hecho en agar.io No puede ser todo lo que me ha pasado Hoy es el típico día en el que no piensas ni siquiera despertarte de la cama Que era mejor quedarte acostado, que estar haciendo videos Que estar haciendo cualquier cosa, porque cuando los días empiezan así te va todo mal Hoy es el típico día que no piensas ni siquiera despertarte de tu cama Eso pasó conmigo No, no, no Dock, 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 agarplanet No, no, no Eso es Bueno señores, quiero hacerle un pequeño reto Es que el video tenga 5 likes 5 likes para ustedes será muy poco, pero para mi estará conveniente Porque ya que en los videos, la gran mayoría de videos no, 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 no lo, no le agregan like Solo puede decir, ah no, un like no hace falta, pero sí, para mi sí importan Porque estoy viendo que les hace feliz ver mi video Se me va a tirar, no presiento, se me va a tirar esa mosca Un dock Maldito dock del demonio Este es el típico día en el que no piensas despertarte de tu cama Bueno, en este momento verán un corte A ver si por lo menos puedo llegar a tener una masa considerable Ya sé que, bueno, no haré el corte tan largo Cuando tenga 100 o 200, veremos Ok, ya estamos de vuelta en el video Porque para ustedes eran unos segundos Pero tengo unos 10 minutos grabando Yo era así el típico día en el que no quieres ni siquiera despertarte No sé por qué me pasan estas cosas a mí los días que me propongo grabar videos Pero sí, me acaba de pasar Me han comido, me han matado, me han hecho de todo hoy Y solo por estar jugando este puto juego de mierda ¿En qué es un puto juego de mierda? Gusta, porque al decir que guste, porque a mí también me gusta Porque no sé cómo jode unas bolitas Se ha podido gustar tanto, tanto, tanto Ahí pueden ver cómo se me ha pegado Quiero estar cerca de estas Porque hay unos grandes que si se toman con pinchos Por decirlo así, no le pasará nada Se explotará y cogeré todos Intentaré coger todos sus Minicelas Como pueden ver ahí hay uno Noventa y seis Ok, estoy en el lugar número veinte El lugar número veinte Como pueden ver Luego, lugar número once Por tú estar de pendejo Por él estar de pendejo Me dio casi todas las células Tenga Masa de quinientos Ok Y te piensas dejar comer también Ok Ya pueden ver No me interesa lo que pase en el video ya Estoy contento con todo lo que ha pasado Lugar nueve Estoy en la posición número nueve Oh yeah Fuck you Yeah He conseguido una masa de mil Wow, aunque pierda ya estoy contento Hay que decir la verdad Si pierdo en este video ahora Es decir, estoy contento Porque he llegado al lugar 9 No todo en cámara para nuevos rilos Porque tengo alguna media hora grabando Es decir, los cortes para ustedes serán un segundo Pero para mí son mucho tiempo Un corte de mucho tiempo Aunque para ustedes solo sean unos segundos Para mí es mucho tiempo Este tipo no sabe de su casa ¿Será porque dejen que los otros jueguen? Una célula tan grande Dios mío Y pierdo, pero pierdo más células de las que voy comiendo Así es, la célula ¿Y por qué? No, 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 no Buscamos una esquina Y a refugiarnos Vamos aquí Vamos allá Oh, Doc, oh, Doc Oh, Mr. Doc No puedo esperar, Mr. Doc No encuentro qué hacer Y juego Agario Agario Y no llego el punto ni 5 Soy un fe en Agario Porque no llego ni al nivel 5 Ni al lugar 5 Ni al lugar 5 Soy un fe en Agario ¿Qué va a pasar ahí? Si no Porque ahí explotó una persona Porque aparece un virus Y cada vez que aparece un virus Es porque explota un otro Tu puta madre Se te va a quedar ahí a ti Una masa de 900 Entonces es que pierdo masa muy rápido Pero como todo Llega a su fin Ya estoy acorralado Y lo único que haré Será quedarme aquí Porque él está acorralado Guau No puede ser Nivel 5 Lugar 5 Lugar 5 Ajá Es tigro, pero hay que arriesgarse purchase Y el hombre ¿Por qué no te llaman o no? lo muy AK Ouuuuuu Ouuuuuu Truderderderderderderderderderderderderderderderdad z Y el hombre Me voy a tener una casa Tays Entonces dije, yo te llamo Necesito comerte Komerte para hacerme más grande Necesito comerte a Me voy a... Necesito comerte necesito comerte lugar 2 de agar punto io lo más duro acabo de ponerme en el lugar 2 de agario no puede ser mejor y eso que mi día no podía estar peor hasta este momento esto tiene un único problema que es que pido células demasiado rápido se unirá y si se une hasta aquí llegue se unirá se unirá pero como todo no es a su fin y Gracias. Soy el nivel 3 todavía. Y aquí me comió. Bueno, esto ha sido todo. Como todas las cosas buenas llegan a su fin. Eso pasó conmigo en este video. Y hasta la próxima. Acuérdense de dejar un buen like. Y suscribirse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.